Vencido por el destino, vencido y sin esperanza Anduve por mil caminos buscando el ansia de un corazón Qué triste fue mi sendero en la noche sin olvido Y fue tu llanto sincero, milagro pleno de amor y fe Tus lágrimas me salvaron, por eso bebí tu llanto Por eso te quiero tanto y hoy río y canto pues soy feliz Tus lágrimas me salvaron y en besos se convirtieron Que nuestros labios unieron con gran amor Sembraste con aquel llanto el más puro y dulce sueño Forjando un amor eterno en mi corazón ¡Gracias! 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 Por eso te quiero tanto y hoy río y canto pues soy feliz Tus lágrimas me salvaron y en besos se convirtieron Que nuestros labios unieron con gran amor Se embaraste con aquel llanto el más puro y dulce sueño Portando un amor eterno en mi corazón